Pero no a todos agradó este ingreso triunfal de Jesús. Algunos intentaron acallar la voz de los discípulos que abiertamente identificaban a Jesús como el Rey Mesías. Escuchamos en el Evangelio, algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió, Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Sabemos que también hoy como ayer se intenta enmudecer la voz de los discípulos de Cristo. A algunos les molesta que la Iglesia predique las consecuencias que la fe en Él tiene para la sociedad y sus leyes. Los medios de comunicación y algunos políticos han dicho con frecuencia que la Iglesia con sus doctrinas sobre la vida, el matrimonio y la familia, que considera inmutables, se aleja cada vez más de la gente. Lo mismo sucede con otros aspectos de su disciplina sacramental y de su enseñanza moral. De ahí que seamos invitados a modernizarnos y a cambiar para no perder vigencia. Al concluir la procesión, el clima de fiesta religiosa se dio lugar a las lecturas bíblicas que nos hablan de Cristo como servidor obediente y quebrantado y al relato de su humillante pasión. Si la vigencia que se pretende asignar a la Iglesia, como he leído ayer, consiste en hacer de ella simplemente una instancia no autoritaria de valores universales, aceptados por todos, una institución bienhechora que predicara una moral según el gusto del momento, entonces la pasión de Cristo habría sido superflua y su cruz un hecho casual e insignificante. Resulta oportuno citar aquí las palabras de nuestro Papa Francisco en su primera homilía ante los Cardenales del Cónclave. Cuando caminamos sin la cruz, cuando construimos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Gracias.